La canción no despedimos, así que... A ver esas partitas ahí, para que te quede un poco más de la rama... ...y ese bebé... ...de Chacao... ...y de esta ciudad impresionante... ...preparados y de la iglesia por ahí con una... ...pretencia a la banda, el manzón y prisa... ...así que preparados... ...de Chacao... ...de Chacao... ...de Chacao... ...da la vieja de esos dos patados... ...una canción no sabía, que como delito... ...de Chacao... ¡No me vean que puedas ir a casa! ParaFTGro Desta pérdida. Escó Ath ول A las unas 10 años y correrte hasta ti Pero toma un descanso, tuve ya desistir doors, ruedas, y hocedas Deja los dos de la negra ¡Toma de esta vela! 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 la batería, el único, el incitable, el volante ¡Fuera 3! ¡Rotó! ¡Fuera el corazón de esta vaca! ¡Muy bien, gracias a todos por venir, especialmente a los que llegó mi posibilidad, gracias a Mónica, gracias a Mónica, gracias una guitarra viejada, μ' hard ¿Una guitarra vieja, somos partados No va a dejarme Menciona media y un poco de rigor No va a dejarme Piencias que te extraño y no me veas a ti No tomo descanso y aprendí a resistir No va a dejarme 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 ¡Woo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!